Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes El mejor canal de fútbol catracho como ustedes ya lo saben Como ustedes ya lo estarán notando, ando un poco enfermo La verdad el día de ayer no se notaba tanto pero hoy si se está notando bastante en mi voz Así que les pido comprensión, les pido a que me ayuden a entender un poco si me equivoco en algunas palabras Porque ustedes saben ando un poquito enfermo Y me cuesta pronunciar algún tipo de palabra Así que bueno, les pido su mayor comprensión en esta ocasión que me encuentro un poco enfermo Así que bueno, si eres nuevo suscríbete a este hermoso canal Recuerda que estamos sacando mucho contenido de buena calidad para ustedes Suscríbete ya que pues sacamos contenido todos los días a partir de las 5 de la tarde hora de Honduras Eso te lo digo más que todo para que no te pierdas ningún tipo de contenido Pon nuestro nombre Giovanni Llanes en el buscador de YouTube Y así no te vas a perder ningún tipo de información deportiva que nosotros sacamos todos los días Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Y bueno amigos, la primera información que les tengo es que ya se confirma el entrenador de Honduras Para el torneo que tendrá la selección Sub-23 en los Juegos Panamericanos 2023 Así es amigos, la escuadra Sub-23 de Honduras ya conoce su nuevo director técnico Y si, la verdad que esperamos muchas cosas importantes de este director técnico para este reto de los Panamericanos En estos Panamericanos tendremos jugadores muy interesantes como en el caso de David Ruiz En el caso de Julián Martínez que podrán disputar este torneo André Orellana, también podemos ver a jugadores importantes como Isa Castillo O sea, hay muchos jugadores interesantes que pueden disputar este torneo Y la verdad que les tengo muchísimas ganas de que puedan disputarlo de la mejor manera posible El nuevo director técnico se llama Bernardo Rendín, ex mundialista colombiano Y asistente técnico de la actual selección de Honduras Que bueno, es uno de los acompañantes de Reinaldo Rueda Por lo tanto, hay que tenerle la misma fe que le tenemos a Reinaldo Rueda Y ahora con la Sub-23 de Honduras ¿Será quien intente revalidar la medalla de plata conseguida en Lima 2019? Está bastante complicado ya que nos toca con equipos bastante complicados Pero sabemos que esto es una selección con jóvenes hondureños Con bastante talento y con bastante capacidad Así que amigos, el ex jugador de deportivo de Cali Será quien lleve las riendas de la selección catracha Y esperamos que lo haga de la mejor manera posible Así que bueno, cabe recetar amigos que también se charló en una conferencia de prensa Que Bernardo Rendín tendrá como mano derecha a Maynor Figueroa y David Suazo En esos Juegos Panamericanos O sea, tendrá un mini nuevo cuerpo técnico Donde podrá participar de la mejor manera en estos Juegos de Santiago de Chile Ahora amigos, les vamos a hablar sobre el horario De la jornada número 9 de la apertura 2023 Y es que sí amigos, la fecha 9 de la apertura 2023 se va a realizar Entre el miércoles y el jueves Con una programación distinta de cada partido Ya que sí, al parecer Empezamos los partidos del día miércoles Donde el Victoria recibe al Motagua en Aceiba A partir de las 6 de la tarde Luego el partido que se vuelve a jugar a las 8 de la noche Sería el Real España Que recibe a los potros de Olancho Luego el día jueves El primer partido del día jueves es El Real Sociedad vs El Vida A las 4 de la tarde Terminando con Lobos UPN contra el Maratón Que es a las 6 de la tarde Y luego finaliza con un partido importante Olimpia vs el Genesis Un partido que va a definir Quien es el primer lugar de la tabla de la liga Así es amigos Este partido define Quien se va a quedar Con el primer lugar del fútbol catracho Así que bueno Son buenos partidos amigos Esperamos que los puedan disfrutar Esos partidos pues Esperamos que los puedan ver De la mejor manera posible Todavía no sé si voy a hacer algún directo De alguno de los partidos Lo más probable es que Del Olympia y el Genesis se haga Así que pendiente a las plataformas De Giovanni y Ángeles Ahora amigos Vamos a hablar sobre Edwin Rodríguez Ya que le dejo un mensaje oficial A Luis el Bicho Palma Previo a su debut de la Champions League O sea a la hora que ya estoy Sacando este video Palma ya pudo haber debutado O ya pudo haber pasado El partido de Celtic Por la Champions League Y pudo haber sido Que Palma ni siquiera jugó Pero quiero hablar De este tema importante Porque al parecer Muchas personas están pensando De que Edwin Rodríguez Está con envidia Por no haber destacado En Europa Por no haber destacado En el Arizona Unica Cuando tuvo la oportunidad Entonces quiero hablar Sobre este tema importante Porque realmente Me llama mucho la atención Que la gente cree Que Edwin Rodríguez Le tiene envidia A Luis Palma Por lo que está logrando Actualmente su carrera O sea tan rápido Que ha crecido Luis Palma en Europa Y a Edwin Rodríguez Le costó ser debutante En un equipo Como el Arizona Unica Primero que todo Quiero destacar De que la nueva versión De Edwin Rodríguez Me está gustando bastante Ya que pues No solamente lo está haciendo En conferencia de prensa Sino que también Lo está haciendo Dentro del campo de juego Donde está destacando Con su buena jugada Con sus goles Y la verdad que yo creo Que Edwin va a volver A Europa tarde o temprano Y es que si amigos Edwin Rodríguez Atrevió a mandar un mensaje Al hondureño Luis Palma El hondureño Que más está destacando En el viejo continente Y que lo está haciendo De la mejor manera posible Trabajando fuertemente Y es que dice Que él se siente Bastante contento De lo que le está pasando A Luis Palma Ya que pues Él tiene una buena relación Con Palma Vivió varios tiempos con él Y bueno Por eso Él lo conoce Bastante bien Como persona Ya que sabemos Pues que Edwin Rodríguez Tal vez no destacó En el viejo continente Pero él sabe De que Luis Palma Está destacando Ahora mismo En esta nueva generación En el viejo continente Le abre las puertas A los jóvenes Que hoy en día Tienen el sueño De jugar una competición En la cual Palma Tiene las puertas Para jugar O si no Ya jugó Porque no sé A la hora que estoy sacando Este video No sé si Palma Ya debutó Entonces Estamos muy contentos De que Edwin Rodríguez Acepte de lo que está haciendo Palma Que está haciendo buenas cosas Mucha gente Pues a mí En mi opinión Me atacaron diciendo De que yo estaba vendiendo Humo con Palma Que nunca iba a llegar Un buen equipo Ahora estamos viendo Que llegó al Celtic de Escocia Y que están las puertas abiertas Para jugar la Champions League Así que Todo lo que dijeron Pues quedó en vano Porque realmente Lo que yo pensaba de Palma Era totalmente cierto Llegó un equipo importante Y ahora pues esperamos Que pueda destacar En él mismo Así que Déjenme ustedes en la caja De comentarios Lo que opinan Sobre Luis Palma Que yo creo que son Cosas positivas Y ahora Lo que opinan De Edwin Rodríguez Si creen que Edwin Puede dar el salto importante Nuevamente Al viejo continente Y bueno amigos Vamos a hablar ahora Sobre el debut oficial Del hondureño Rigoberto Rivas Ya que hace su debut oficial En el Anti-Sport De la Superliga de Turquía Sabemos que el Bambino de Oro Se fue de la Liga de Italia De la Segunda División de Italia Para vestir los colores De la Superliga de Turquía Así es amigo De la Superliga de Turca Y ahora pues Rigoberto Rivas Ya hace su debut Tiene sus primeros minutos Y destacando De la mejor manera posible Haciendo que la gente Ya empieza a comentar Sobre su nivel Empieza a comentar Que entró pues Pocos minutos Pero haciendo grandes cosas A pesar de que solamente Disputó 27 minutos Rigoberto Rivas Tuvo muy buenas actuaciones Haciendo varios disparos Dando asistencia Donde pudo haber marcado El partido Lastimosamente Pues el partido Quedó empatado Cero por cero Pero es un gran debut Para el Bambino de Oro Que tiene una nueva etapa Una nueva etapa En un nuevo país Y que bueno Esperamos que le vaya De la mejor manera posible Ya que pues Es un muchacho Con un buen talento Que también nos debe Muchas cosas En la selección Catracha Y que esperamos Que este año Las pueda cumplir De la mejor manera posible Yo sé que el Bambino Tiene mucho talento amigos Así que le deseamos Lo mejor posible Al Bambino de Oro Que sabemos Que las cosas Lo puede hacer De la mejor manera posible Así que bueno Dejen ustedes su opinión Sobre el Bambino de Oro Sobre su debut Dejen ustedes que opinan Con respecto a los temas Que tocamos el día de hoy La verdad amigos Estoy bastante contento Sobre las informaciones Que tenemos hoy en día En el fútbol Catracho Cada vez me siento Más orgulloso De lo que estamos haciendo Porque ustedes saben amigos Las cosas están cambiando Para bien Esto me ilusiona bastante Para el proceso De Reinaldo Rueda Que bueno Lo que más quiero yo Para este proceso Es volver a ir A un mundial Así que bueno Esto es mi objetivo máximo Por lo que yo estoy Bastante ilusionado Con estos jugadores Hoy en día Así que amigos Hemos llegado al final De este video No olvides suscribirte A este hermoso canal Dejar tu poderosísimo like Y recuerda Que hoy en día Me encontraba enfermo Y por eso me escuchaba La voz así Totalmente rara Extraña Así que espero Que puedas tener Tu mayor compresión Ya que siempre Te traigo Las mejores informaciones Con mi voz Tranquila Con mi voz real Y hoy en día Pues me tocó Hacer un esfuerzo máximo Para traerte Estas informaciones Del día de hoy Porque me encontraba Totalmente enfermo Pero ustedes saben Que aquí no se descansa Aquí traemos Las mejores informaciones Siempre Y esperamos Que ustedes Se las puedan disfrutar De la mejor manera Así que amigos Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!